Ha sido aprobado por la Comisión Primera Permanente, señor presidente, que el proyecto de acuerdo 12 de 20-24 pase al segundo debate en la plenaria del Consejo de Medellín. Este sábado se realizó el primer debate en el Consejo sobre la venta de las acciones que tiene Empresas Públicas de Medellín en Tigo UNE y son varias las razones para la venta, según los expertos. A una vez lo matan dos cosas, una, la depreciación de toda la red de equipos que tiene que tener y dos, el costo del espectro electromagnético. Nosotros tenemos un valor en libros de 1.6 billones de pesos. Ese es el valor mínimo en que nosotros venderíamos porque no incursioníamos en un detrimento patrimonial. Algunos concejales y voceros sindicales señalan que las acciones de EPM en Tigo UNE no deben venderse. No se sabe actualmente cuál es el precio de la empresa. Hay un banco internacional, BTG Pactual, que va a presentar un análisis financiero, pero lo va a presentar en octubre. Vamos a vender a ojos cerrados. El Estado y en este caso particular el Distrito debe velar porque todos los antioqueños, inclusive todos los colombianos, estemos conectados porque ese es un derecho fundamental. El Consejo de Medellín rechazó en varias oportunidades en la anterior administración la propuesta de venta presentada por el alcalde Daniel Quintero.